Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una litana que vive en México y bienvenidos a este video sorpresa, si sorpresa, porque yo normalmente no subo videos los lunes, solamente los subo los lunes cuando quiero hacer una semana de videos, por así decirlo, o sea, no una semana completa, sino que cuando tengo ganas de subirles más videitos esa semana, y dije, bueno, como ayer en Lituania, bueno, técnicamente hoy, pero, o sea, porque hoy es el 2 de septiembre, pero bueno, realmente el 1 de septiembre en Lituania siempre empieza el año, el nuevo año escolar y académico, pero bueno, como fue domingo, obviamente empezó hoy, entonces dije, bueno, tengo ganas de subirles más videos y pues lo voy a tomar como, no sé, como de excusa para hacerlo, por así decirlo, no sé cuántos videitos voy a subir, 3, 4, 5, vamos a ver cuántas ideas tenga, ¿verdad? Tengo uno ya grabado, y pues dije, como con qué empiezo, y dije, ¿por qué no hablarles sobre el primer libro lituano impreso? Sí, primer libro lituano impreso, unos cuantos detallitos, quién es el autor, cuándo se publicó y todo eso, así que si les gustaría escuchar sobre el tema, obviamente, quédense ver este video. Antes de compartirles todos los detalles, yo ya había grabado este video, así que ya todo eso se me, o sea, me va a sonar muy repetitivo, pero pues la cámara pues dejó de grabar y me avisó, así que volviendo a grabar este video, y espero que no se me olvide nada, obviamente. Entonces, ¿quién es el autor o qué libro es el primer libro lituano impreso? Y por qué es, pues, importante. Yo creo que, bueno, ahora en el siglo XXI no es tan importante, a lo mejor uno no piensa en eso, de si el libro está impreso o no. Obviamente, todos los libros se imprimen, por así decirlo, se siguen imprimiendo, aunque muchas cosas ya son digitales, pero en aquellos tiempos imprimir un libro, pues no era la cosa sencilla, digamos así, no solamente por los costos, sino que no era algo normal, por así decirlo, ¿no? Era más normal escribir a mano, ¿no? Y bueno, entonces, por eso es muy importante ese hecho básicamente histórico y, pues, literario, por así decirlo, para cualquiera, yo creo que, país o nación, y pues, Lituania no es una excepción. Y entonces, ¿qué libro es el primer libro lituano impreso? ¿Y quién es el autor? El autor del primer libro lituano impreso es Martinas Majvidas Veitkunas, pero normalmente nos referimos a él como Martinas Majvidas o simplemente Majvidas con su segundo nombre. Y incluso en Lituania, en Vilnius, está la biblioteca, hay una biblioteca que tiene su nombre, que lleva su nombre, Majvidobiblioteca, si biblioteca en lituano es biblioteca, entonces, pues, sí, es alguien importante, digamos así, viéndolo desde la perspectiva, pues, histórica, ¿no? Y, pues, el primer libro lituano es un catecismo, sí, un catecismo, ahorita les digo el nombre completo porque siempre decimos el catecismo, pero realmente tiene un título muy largo, no sé por qué se lo puso así el autor. Y, pues, un par de detalles, primero que nada, sobre el autor, porque creo que también es importante conocerlo. Bueno, no se sabe exactamente en qué fecha nació, pero se piensa que nació entre 1510, 1520 más o menos. Tampoco se sabe la ubicación exacta, hay como tres pueblitos en los que se piensa que pudo haber nacido, pero digamos que en la parte oeste de Lituania, es donde nació y falleció en Rageyne, en la ciudad de Rageyne, que en aquel entonces era Lituania menor, o sea, así se llamaba la región, e incluso Lituania sigue existiendo, esa región obviamente es más pequeña, ¿no? Y, pero en este momento es la religión, la región, la región de Kaliningrado, o sea, forma parte de Rusia, en Lituano se llama Akara Lauches, entonces son unos cuantos, o sea, un poquito de información sobre él, era escritor obviamente lituano, era clérigo luterano, y bueno, el autor del primer libro lituano, que se publicó en el año 1547, así que pues el autor tenía entre 37 y 27 años, o sea, no tan viejo, digamos así, para aquellos tiempos a lo mejor sí, pero digamos, a una buena edad publicó ese libro, y pues el catecismo era protestante, y pues se conservan solamente dos ejemplares de ese libro, uno se conserva en la biblioteca de la Universidad de Vilnius, la universidad en la que yo estudié, y el segundo ejemplar está en Polonia, en la Universidad de Torun, y como les dije hace un par de minutos, el título del libro realmente es mucho más largo, y pues se lo traduje, porque bueno, la verdad es que es muy complicado traducirlo en el momento, y serían algo así como las pobres o simples palabras del catecismo, la ciencia y los himnos del guión de lectura, recién compuestos por el bien del cristianismo y por la juventud de los niños, a los ocho días del reinado del mes de enero del año de nacimiento de Dios, y supongo que quiere decir mil quinientos cuarenta y siete, porque esos números están enormes y no me los sé leer, si puedo hacerles una traducción un poquito como más bonita, se la pongo igual y en la pantalla, y pues en cuanto al volumen del libro tenía setenta y nueve páginas, se piensa que se imprimieron entre doscientos y trescientos ejemplares, y fue impreso, les voy a decir en lituano el nombre, porque realmente no encontré cómo sería en alemán, porque supongo que era alemán la persona, Johannes Weinrich, o sea, Johannes Weinrich, supongo, se imprimió en Karelauchus, en la región de Karelauchus, o sea, donde falleció Martínez Magidas, que sea Kaliningrado, en este caso que es, este territorio le pertenece a Rusia a partir de la Segunda Guerra Mundial, y pues, este, ¿quién pagó por imprimirlo? porque ahora no es muy barato imprimir libros, y antes yo creo que tampoco era muy barato, pues, el coste de la publicación fue pagado con el tesoro de Alberto I de Prusia, es como se llama en español, en lituano se llama Albertus Brandenburgietes, y sería, o fue, el primer duque de Prusia, y pues, él, pues, pagó, digamos, por la impresión. Estuve leyendo que, pues, lamentablemente no todos los libros se vendieron, y, pues, en el siglo XVII, o finales del siglo XVII y XVIII, se subastaron esos libros, bueno, los que quedaban, digamos así, y se piensa que no se vendieron a lo mejor porque no había muchas parroquias protestantes lituanas, porque si fueran alemanas, y el, este, o sea, el libro en alemán, obviamente creo que hubiera sido como más fácil venderlos, pero en ese momento, en el siglo XVI, ya la mayoría, o muchos lituanos, eran católicos y no eran protestantes, así que, pues, esa sería tal vez la razón del por qué no se vendieron todos los libros, y es muy posible que ahora, en el siglo XXI, alguien tenga ese libro y no sepa ni de dónde proviene, ni qué idioma es, ni nada por el estilo, y fíjense, ¿no?, lo curioso, y, este, obviamente, los que estamos en lituanas, si lo sabemos, digamos así, no sabría decirles si los turistas pueden ir a verlo o entrar a la biblioteca, no lo sé, sería investigarlo, y al igual que en Polonia, no sé si se pueda ver, o sea, uno como turista entrar a la Universidad de Torun, pero bueno, hablando de la composición del libro, o sea, sus partes, digamos así, se puede dividir como en tres partes, al principio habla, o como si hablara el libro, parece como si estuviera hablando el libro, o sea, se llama personificación, o sea, como si el libro estuviera vivo, básicamente, luego, a partir del versículo 63, empieza a hablar el autor, Martín Amásvidas, y ya al final, a partir del versículo 79, el autor hace un emotivo llamamiento a los señores para que conduzcan al pueblo a la fe verdadera, por algo es catecismo, ¿verdad?, y cuando digo señores, me refiero como a los dueños de las mansiones, de los terrenos, o sea, gente rica, poderosa, tal vez del momento que tenía, obviamente, poder sobre, pues, el pueblo, por así decirlo, sobre sus trabajadores, podría ser, o sea, como quería o llamaba, digamos, a esas personas a expandir la fe, por así decirlo, obviamente, la fe protestante, en este caso, luterana, digamos así, porque era clérigo luterano, y, pues, yo creo que escribió ese libro justo por esa razón. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto, pues, más o menos cortito y conciso, se podrían agregar más cosas, obviamente, por ejemplo, como qué letra, qué tipo de letra se usó, porque, pues, no es la misma letra como la que se usa en los libros, en este momento, pero ya quise emitir, decidí emitir esa información, mejor les pongo fotitos, para que, pues, vean como más o menos, cómo se ve ese libro, o se veía ese libro, digo, los originales, porque en la escuela, sí me tocó hablar sobre el tema, nos tocó, y quiero pensar que, pues, siguen tocando este tema, digamos, en las escuelas, para que los niños sepan de la existencia de ese libro, o cuál fue, digamos, que el primer libro lituano impreso, porque es un hecho histórico y literario, pues, importante, pienso yo, ¿verdad? Entonces, y no más, no recuerdo si leímos todo el libro, o solamente algunas partes, no lo recuerdo, pero, como sea, déjame saber, si sabían de la existencia de ese libro, si ya habían escuchado sobre esto, si conocen cuál es el libro de su país, el primer libro, ya sea impreso o no, escrito en su país, sería interesante, pues, también leer ese dato, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal, obviamente, comparten el video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre este tipo de curiosidades, datos, hechos, históricos, literarios, y ya saben, me gusta aquí traer temas varieditos, si tienen dudas, preguntas, tal vez alguna petición, me las pueden dejar debajo de este video, darme ideas, para que no me quede sin ellas, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video, bye, bye, bye,